¡Gracias por ver el video! 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 Es que Dios se ha olvidado de su bondad, bajo las tiebras sus entrañas, y me dijo que queda la mía, se ha cambiado la diestra del Altísimo. Recuerdo las promesas del Señor, siempre recuerdo sus antiguos portentos, y medito todas sus obras, y considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios, tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Cancún y de José, te vio el mar, oh Dios, te vio el mar y tembló, las olas se estremecieron. Las mujeres salvaban sus aguas, retumbaban los lomarrones, tus saetas y saqueaban, robaban el favor de tu pueblo, los relámpagos desumbraban el orden, la tierra retembló, es temecida. Y tú te abriste camino por las aguas, tumbado por las aguas caudarosas, y no quedaba rasgo de tus sueños. Y te trasguiabas a tu pueblo como un rebaño, por la mano de Moisés y de Adón. Gloria al Padre y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón se regocija por el Señor. Mi corazón se regocija por el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. No hay santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. No multipliquéis discursos altivos, no echéis por la boca arrogancias. Porque el Señor es un Dios que sabe, Él es quien presa las acciones. Se rompen los actos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Todos los actos se contratan por el pan, mientras los sufrientos no tienen ya que trabajar. La mujer es venida a los siete hijos, y la nave de muchos se marchita. El Señor da la muerte y la vida, hunde el abismo y levanta. La riqueza y la riqueza, humilla y enaltece. El levanta del polvo al desvalidó, alza de la basura al pobre. Ahora siempre se siente entre príncipes, y te debe un trono de gloria. Pues el Señor son los pilares de la tierra, y sobre ellos la gran soledor. El guarda los pasos de sus amigos, mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor resplata a sus contrarios, el altísimo cruela desde el cielo. El Señor cruzca hasta el conflicto de la tierra. Él da fuerza a su Rey, exalta el poder de su Hijo. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón resucita por el Señor, que humilla y enaltece. El Señor reina, la tierra goza, se abre de grandes islas innumerables. Tierra y luego rodear, justicia y derechos sostienen su trono. Delante de él avanza el fuego, abrazando en torno a los enemigos. Sobre la flor de tu Padre dorme, y mientras la tierra se estremece. Y los montes se le griten como será, ante el dueño de toda la tierra. Los cielos regolan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas en su ropa, los que ponen su orgullo en los ídolos. Amén, se muestran todos los dioses. Conexión y se alegra, se regocija en las ciudades de Cuba, por tu sentencia, Señor. Porque tú eres Señor, altísimo sobre toda la tierra. Eres temprano sobre todos los dioses. Y el Señor ama al que aborrece el mal. Protege la vida de sus fieles, y los límites de los salvados. Abrarece la luz para el justo, y la alegría para los rentos del corazón. Arregaos tus costos con el Señor, y celebra su santo nombre. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor regala, la tierra goza. El Señor, tu Dios, te eligió para que fueras, entre todos los pueblos de la tierra, el pueblo de su propiedad. Por el amor que os tiene, y por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó de Egipto con mano fuerte, y os rescató de la esclavitud, del dominio del faraón, rey de Egipto. Así conocerás que el Señor, tu Dios, es el Dios verdadero. El Dios fiel que mantiene su alianza y su favor, por mil generaciones, con los que lo aman, y guardan sus preceptos. Me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. El Hijo del Hombre. Él me librará de la red del cazador. 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 Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Por el que ha visitado y venido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, de la masa de David y su siervo, seguro que ha bendito desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Arrealizando así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el momento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que libres de terror, arrancarnos de la mano de los enemigos. Que se elevamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y la bendita de la mano profeta del Altísimo, volverás delante del Señor a preparar sus caminos. Arruciendo a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Arruciendo a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la enclaña de misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Para adivinar a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Para adivinar a los que viven en mi niebla y en sombra del muerte. Para adivinar a nuestros pasos por el camino de la paz. Amén. 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 tu Espíritu Santo. Haz que practiquemos la caridad no sólo en los acontecimientos importantes, sino también en lo pequeño de nuestra vida de cada día. Danos Señor tu Espíritu Santo. Ayúdanos a privarnos de lo superfluo para compartir lo nuestro con los hermanos necesitados. Danos Señor tu Espíritu Santo. Concédenos llevar en nuestros cuerpos la pasión de tu Hijo, tú que nos has vivificado en su cuerpo. Danos Señor tu Espíritu Santo. Recitemos juntos la oración que Cristo nos enseñó y pidamos al Padre que nos libre siempre del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, haz que tu pueblo persevere siempre en el camino del bien que tú le has enseñado. Protégelo en sus necesidades temporales para que sin angustia pueda atender a los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén Que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén Salve reina de los cielos y señora de los ángeles. Salve reina de los cielos y señora de los cielos y señora de los cielos y señora de los cielos. Salve reina de los cielos y señora de los cielos. Dereina de los cielos y señora de los cielos y señora de los cielos. Salve allina de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios Santo y Misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos, por medio de tu Espíritu, las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María, y danos un corazón sencillo y humilde, que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. La Virgen María Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Gracias. Gracias. Bienvenidos a la casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Gracias. Hermanos, vamos a pedir mucho al Señor por los enfermitos, tanto del Cabildo como los bienhechores de la Basílica, también del venerable Cabildo. De manera especial también pedimos por la salud del diácono Rogelio. También pedimos por la salud de algunos hermanos del Cabildo, como les decía, que están enfermitos, para que el Señor los bendiga. También vamos a pedir al Señor para que en nuestro país, especialmente, termine toda esta situación de violencia, de secuestros, de asesinatos. Vamos a pedirle mucho al Señor una profunda y verdadera conversión. Pedimos al Señor también. aquí me están pasando, por Rafael Magaña Ramírez, por sus necesidades e intenciones. Por Rafael Magaña, por toda su familia. Vamos a pedirle perdón al Señor de todas nuestras inmundicias, nuestros pecados, todo aquello que no fue conforme a la voluntad de Dios. decimos juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que nos perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Interesantes en este tiempo de cuaresma, por supuesto, que nos pide una verdadera conversión. La primera lectura de cómo se ataca al verdadero profeta, tremendo, y cómo el profeta incluso reconoce, ¿verdad?, de que ha pedido por aquellos que lo atacan. Muy, muy fuerte la lectura. Y también el Evangelio en el cual, pues no se trata de pedir lugares, puestos, sino de servir a tal punto de dar la vida por los demás. Vamos a escuchar. Del libro del profeta Jeremías. En aquellos días, los enemigos del profeta se dijeron entre sí, vengan, tendamos un lazo a Jeremías, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta. Vengan, ataquémoslo de palabra, y no hagamos caso de sus oráculos. Jeremías le dijo entonces a Dios, Señor, atiéndeme, oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga bien con mal? Porque ellos han cavado una fosa para mí. Recuerda cómo he insistido ante ti, intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu cólera. Palabra de Dios. Le alabamos. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, de la trampa que me han tenido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Oigo las burlas de la gente, y todo me da miedo. Se conjuran contra mí, y tratan de quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo, Señor, en ti confío, tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Dios, el Señor, por tu misericordia. Dios, soy la luz del mundo, dice el Señor. Él que me sigue tendrá la luz de la vida. ¡Gloria a ti! 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 A los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos, para que se burlen de él. Lo azoten y lo crucificen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Y le contestaron, sí podemos. Y ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Se gustan sentarse. La iglesia. Ese es el tema, yo creo, tema central, la iglesia. Ser profeta, la iglesia tiene que ser profeta. Como en la primera lectura vemos el profeta cuando dice que dio consejo, que dio doctrina, que inspiró. Y tratan de matarlo, de aniquilarlo y en primer lugar matarlo con la palabra, dice así en la primera lectura. Difamación, es difamarlo, destruirlo. Y como el profeta todavía sigue pidiendo una fe tremendamente robusta, que se hace más fuerte precisamente por la adversidad. La iglesia es profeta, tiene que ser profeta. Tenemos la lectura del Evangelio en donde Jesucristo nuestro Señor les está diciendo de algo tan importante, nosotros le llamamos querigma. Por eso se ha encarnado, para entregar la vida por nosotros, precisamente por eso y se lo está diciendo. Va a ser entregado, va a ser crucificado y tiene que pasar por esa cruz para resucitar. De que hubiera servido, que Jesús se hubiera encarnado, hubiera pasado por todo eso, la cruz, la muerte y no hubiera resucitado. Se está hablando de algo tremendamente fuerte, central en la iglesia. Y como que están nublados, comenzando por la mamá de estos discípulos que anda pidiendo por puestos a la derecha, a la izquierda de él. No se dan cuenta de la importancia que está diciendo Jesús y el camino que está indicando para toda su iglesia, obviamente los discípulos. El entregar en el servicio la vida por los demás. El ser aquellos que intervienen, interceden ante Dios por los hombres, aunque cueste la vida. Eso tan fuerte, no es por el dolor en sí, ni mucho menos por la muerte en sí, sino es camino hacia la resurrección, a la vida total. Esta es nuestra iglesia, nosotros somos iglesia. Desde nuestro bautismo somos esos profetas. Desde nuestro bautismo somos aquellos que debemos de aconsejar, dar doctrina, inspirar, servir en el amor como verdaderos profetas y seguidores de Cristo en su iglesia. Me da muchísimo gusto como el Papa Francisco ha insistido tanto de que María es la madre de la iglesia. Y me da muchísimo gusto porque precisamente aquí en este lugar, ella pide por una iglesia. Quiero tanto deseo, una casita sagrada, para ensalzarlo a Él, para manifestarlo a Él, para ofrecerlo a Él, mi amor persona, Él que es mi auxilio, Él que es mi salvación. La Virgen Santísima de Guadalupe quiere su casita sagrada. Y en esa inculturación que ella hace, los indígenas entienden perfectamente este templo, esta casita sagrada, como una nueva civilización. Porque en la mentalidad indígena no se hacía un pueblo, una civilización, sin primero edificar, construir la casita sagrada, el templo. Así que cuando la Virgen Santísima está pidiendo una casita sagrada, no solamente está pidiendo la edificación de un lugar sagrado, sino está pidiendo también junto con eso la edificación de una civilización, del amor de Dios. Eso queda clarísimo. Ella lo dice, para ofrecer mi amor persona. Así que la civilización que quiere la Santísima Virgen de Guadalupe, es una nueva civilización del amor de Dios. Donde sea el consejo, la doctrina, la inspiración, el servicio, en el amor, hasta entregar la vida por los demás. Por eso es tan fuerte lo de la casita sagrada que pide la Virgen de Guadalupe. ¿Y a quién le está pidiendo esto en primerísimo lugar? ¿Quién está sabiendo esta misión en primerísimo lugar? El laico, el laico, Juan Diego que ya había sido bautizado, por lo tanto hecho profeta, el laico, es el primero que escucha esta misión que viene la Santísima Virgen para que ponga en él a su Hijo Jesús. Su amor persona, por eso el centro de su imagen, el centro de su mensaje, el centro de esa casita sagrada, no es ella. Es Jesucristo nuestro Señor, para ofrecerlo a él, mi amor persona. Es tan importante esto, por eso, ante todo el amor que tiene que ser el centro de esta casita sagrada, que es como fuente grande de todo este amor único, pleno, Jesucristo nuestro Señor. Fíjate aquí tengo algo que dice el Papa Francisco, dice, ante todo la Virgen Morenita nos enseña que la única fuerza capaz de conquistar el corazón de los hombres es la ternura de Dios. Dios, aquello que encanta y atrae, aquello que doblega y vence, aquello que abre y desencadena, no es la fuerza de los instrumentos o la dureza de la ley, sino la debilidad omnipotente del amor divino. Parece una contradicción, ¿verdad? Pero es una de las frases más hermosas, dice, sino la debilidad omnipotente del amor divino, que es la fuerza irresistible de su dulzura, la promesa irreversible de su misericordia. Y sigue el Papa Francisco, en la construcción de ese otro santuario, el de la vida, el de nuestras comunidades, sociedades, culturas, nadie puede quedar afuera. Todos somos necesarios, especialmente aquellos que normalmente no cuentan por no estar a la altura de las circunstancias, entre comillas, o por no aportar el capital necesario, entre comillas, para la construcción de las mismas. El santuario de Dios es la vida de sus hijos, de todos y en todas sus condiciones. Así que hermanos, estamos llamados a ser precisamente casita sagrada. No es algo externo que quiera la Santísima Virgen, sino es algo que empieza desde nuestro corazón, corazón de profeta, corazón de aquel que extiende un consejo, aquel que dice una doctrina verdadera, aquel que inspira el amor, aquel que sirve en el amor. No es solamente la construcción de piedras, sino tiene que ser piedras vivas, cada uno de nosotros ser esa casita sagrada, esa iglesia, en donde se manifieste verdaderamente el querigma, el centro, Jesucristo nuestro Señor, que desde esa cruz le dice a su Padre, perdónale Señor, porque no sabe lo que hace. Y pasando de esa cruz, la resurrección. En otras palabras hermanos, no estamos hechos para la muerte, estamos hechos para la vida eterna. Estamos hechos para la vida eterna, no para lugares, no para distinciones humanas. Estamos hechos para la vida eterna y esto comienza desde un servicio, entregando la vida por los demás, en nombre, en la fuerza, en el consejo, la doctrina y la inspiración del mismo Jesucristo nuestro Señor. Él es quien tiene que latir en nuestros corazones. La Virgen de Hualupe nos enseña esto y nos llama a esto. Ella que siempre dijo, sí, hagas en mí según tu palabra. Ella la madre de la iglesia, la madre de la casita sagrada que comienza desde el palpitar de nuestro corazón. Que Dios nos enseñe en este mundo, aquí y ahora, que tanto necesita, que quizás tantos quisieran vernos destruidos, que quizás tantos han hablado mal en contra nuestra, que quizás tantos nos hayan querido destruir, aquí y ahora fortifiquemos nuestra fe y le digamos como ella, si, hagas en mí según tu palabra. Seamos profetas en el mundo de hoy. Seamos esas personas que con el testimonio siempre demos presencia central de Jesucristo nuestro Señor. Que Dios nos bendiga. Imploremos hermanos a quien tiene pleno poder en el cielo y en la tierra y pidámosle que escuche benignamente las súplicas de tu pueblo penitente. Respondamos a cada petición, por intercesión de Santa María de Guadalupe, escúchanos Señor. Por intercesión de Santa María de Guadalupe, escúchanos Señor. Para que el Espíritu Santo, que con su fuerza, rasgue los corazones de los pecadores, de manera que, convirtiéndose de sus culpas, busquen sinceramente el rostro del Señor. Por intercesión de Santa María de Guadalupe, escúchanos Señor. Para que Dios ilumine a nuestros hermanos que viven en la indiferencia, que se infunda el deseo de buscarlo y les dé la fuerza necesaria para convertirse. Oremos. Por intercesión de Santa María de Guadalupe, escúchanos Señor. Para que el Señor, médico de los cuerpos y de las almas, conceda la salud a los enfermos y la paz del Espíritu a los que viven angustiados. Oremos. Por intercesión de Santa María de Guadalupe, escúchanos Señor. Para que en estos días de penitencia, escuchemos con docilidad la voz del Señor y demos frutos de verdadera conversión. Oremos. Por intercesión de Santa María de Guadalupe, escúchanos Señor. Vamos a pedir por las necesidades de Rafael Magaña Ramírez y su familia y todas sus intenciones. Oremos. Por intercesión de Santa María de Guadalupe, escúchanos Señor. Pidamos por todos los enfermos del clero, en especial por nuestro hermano Rogelio, para que pronto encuentren la salud. Oremos. Por intercesión de Santa María de Guadalupe, escúchanos Señor. Escúchanos Señor nuestras oraciones y extiende tu mano misericordiosa sobre el pueblo penitente, para que en estos días de cuaresma, te busquemos con todo el corazón y veamos atendidas nuestras plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, desde el mar, desde el vino, que en tu cuerpo y en tu sangre, quedarán convertidos. Por Jesucristo nuestro Señor, que en tu cuerpo y en tu sangre, quedarán convertidos. Por el vino y el pan, te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo, la ilusión de vivir, el hacer y el dolor, la alegría y el llanto. Te ofrecemos, Señor, desde el vino, que en tu cuerpo y en tu sangre, quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, desde el vino, que en tu cuerpo y en tu cuerpo y en tu cuerpo y en tu cuerpo. Te ofrecemos, Señor, desde el vino, que en tu cuerpo y en tu sangre, quedarán convertidos. Por el vino y el pan, te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo, la ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el llanto. Te ofrecemos, Señor, desde el vino, que en tu cuerpo y en tu cuerpo y en tu sangre, quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, desde el vino, que en tu cuerpo y 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 en tu cuerpo. En tu sangre, en tu sangre, quedarán convertidos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Mira, veninos, Señor, las ofrendas que te presentamos y por este santo intercambio de dones, rompe las cadenas de nuestros pecados. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así, libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien, pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Quienos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoaxin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quita, que quita el pecado del mundo, el pecado del mundo. Cordero de Dios que quita, el pecado del mundo. Señor, el pecado del mundo. Cordero de Dios que quita, el pecado del mundo. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo Que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo Diste con tu muerte la vida al mundo Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre De todas mis culpas y de todo mal Concédeme cumplir siempre tus mandamientos Y jamás permitas que me separe de ti Este es Cristo, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados al banquete del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Dios, dios de amor Angélico misterio Transformado de Dios En cuerpo y sano Señor, lluv a la gracia Benditele 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 claiman Benditele 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 Amor del canto Hóstia de amor Angélico misterio Transformado en Dios El cuerpo es santo Yo te adoro Los tramos de sagrado Tiego de amor Tiego de amor Tiego de amor Tiego de amor Hóstia de amor Angélico misterio Transformado en Dios El cuerpo es santo Yo te adoro Tiego de amor Tiego de amor Tiego de amor Hóstia de amor Oremos Oremos Que descienda y permanezca Siempre con ustedes Amén Glorifiquen al Señor con su vida Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Que tengan un día maravilloso Que Dios los bendiga mucho Amén 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 ¡Gracias! ¡Gracias!